La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en la sexualidad multitudinaria. Dame una F, dame una E, dame una M, dame F femenina. La sexualidad femenina. Bienvenidos a las psicoanalistas del Grupo Cero, Elena Trujillo y Laura López. Muy buenas. ¿Qué tal estamos? Estamos aquí las tres. Cuidado, cuidado. Hay que tener cuidado. Es un momento propicio porque tenemos consultas. Recordamos que hay un e-mail a vuestra disposición que es la sexualidad femenina radio. arrobasgmail.com La sexualidad femenina radio arroba gmail.com Y nos consulta desde Costa Rica. Dicen, ¿cómo avivar el deseo por estar con mi pareja? Llevo poco tiempo casada y desde hace un tiempo he dejado de sentir deseo hacia él. ¿Es normal? Bueno, la normalidad, la normalidad es algo muy subjetivo porque que sea habitual que se apague el deseo entre las parejas no quiere decir que sea normal. Pero es cierto que suele pasar. ¿A los dos meses? ¿Dijo a los dos meses? No lo dijo, pero yo tengo ese dato. Ella tiene ese dato. Entonces, a los dos meses es un poco precipitado. Quizás ya la chica ha ganado ya el chico, ya lo tiene. Y entonces con tenerlo ya es suficiente. O a lo mejor no lo tiene. Ah, bueno, no lo tiene. Es decir, que hay que ver también... Llevo, ¿qué cosas tienes, eh? Oye, yo de tener, no sé si tengo o no tengo. Pero yo quería decir que llama la atención que justo cuando se casa es cuando el deseo cae, ¿no? Que es como pensar que en el compromiso ya no está en un juego que está un poco más oculto, que ya todo el mundo sabe que está incomprometido, ¿no? Y ahí a veces pasa, ya Freud, te decía, en algún capítulo de su obra, ¿no? En la degradación de la vida amorosa, que a veces ocurren estas cuestiones con el amor y el deseo, que entran en juego lo prohibido cuando no está. Y que a veces ocurren esos desvíos del amor y el deseo. A ver, a ver, ¿cómo es eso de lo prohibido? Pues claro que cuando hay personas, bueno, nos pasa a todos un poco, ¿no? Que cuando lo prohibido es lo que nos incita más deseo, porque es estructural, ¿no? Es lo del complejo de Edipo, el tercero, ¿no? Y cuando el deseo está en circulación es cuando más nos incita. Y claro, precisamente cuando una persona se casa es como que está todo más estructurado, ¿no? Como que todo el mundo sabe que se ha casado, como que no hay ese juego con lo prohibido. Pero si ya lo dicen, cansado, casado. Claro, es que hay muchas maneras de pensar el matrimonio y luego eso, que claro, que psíquicamente también hay que pasarlo por la palabra. Entonces, Laura... Bueno, entonces a ver las fantasías que tienen de ahí de matrimonio. Lo mejor vivir en el pecado. Bueno, tampoco es eso. No, a ver, que no le pasa a todo el mundo que se casa. Ya digo, que depende de... Claro, por ello ella pregunta, por eso ella pregunta eso que pasa. Que es habitual, que suele pasar así a los jóvenes, a las jóvenes parejas. Hay que tener fantasías sexuales para despertar el deseo. Claro, es que esa es la cosa. Hay que ser infiel. A ver cómo uno piensa el matrimonio, porque igual es que ya es como santificar al otro, como que ya la moral, ¿no? Que habrá que ver cada uno cómo se juegan ahí en el matrimonio, porque una cosa es que te case y otra que... Bueno, hay maridos que le dicen a su mujer, chochito. Pero, ¿y eso es para despertar el deseo, Elena? Yo no creo que depende tanto de lo que le digas, sino cómo... Sí, también, también, por supuesto que depende de lo que le va a decir. Hay que ver cómo es el chico. Las palabras son entre otras, depende un poco de cómo es la relación del juego, ¿no? Perdón, perdón. ¿Y él será feo? Pero, ¿qué tiene que ver la feura, la guapura? Si el deseo no tiene ni ética ni moral, a ver de qué manera piensa en el matrimonio, se llena de compromisos, el domingo con tu familia, el domingo con la mía. Entonces, claro, a veces es como meter el deseo en un tarro, lo metes ahí en un frasco, nos dieron la tapa y es que es imposible, porque con tantas normas, etcétera. Está bien, está bien. Vamos a bajar un poco de velocidad, porque nosotros no vamos de primera, segunda, tercera, cuarta... No, nosotros empezamos en sexta y luego vamos bajando. Tenemos otra consulta de Jacobo. Bueno, ya te hemos abandonado, ¿ves? No sé cómo te llamas tú de Costa Rica, pero, ¿ves? Nos hemos reído ahí de... No está abandonada porque ya está contestada. ¿Ah, sí? Pero Jacobo no es del matrimonio, ¿no? Es otra persona. No, Jacobo es la segunda consulta, pero yo quería, porque, claro, ella viene y pregunta qué puedo hacer. Ya te ha respondido eso, en un correo privado. Ah, ok, de acuerdo. No se preocupe, pero no le podemos dar de más porque le haría mal. Ok. Vale, de acuerdo. Es que yo quería saber también, es que yo tenía alguna curiosidad para saber también cómo se hace. Es que la cuestión que ha planteado es muy interesante y como si compleja la vamos a ir abordando en varios programas, en varios espacios, porque muchos son los que también van a contactar con nosotros en ese tiempo. El deseo en la pareja, cuando uno recién acaba de establecer esa relación matrimonial tan deseada y que, sin embargo, desaparece. Pero tenemos otra consulta. Nos escribe Jacobo desde México. Dice, una cosa de las que dice, que me hace mucho sentido, es la cuestión de seguir nuestro deseo y la cuestión de que la razón y nuestros sentimientos nos engañan. Sin embargo, me pregunto, ¿cómo podemos conocer nuestro deseo y cómo podemos saber si nuestro deseo nos conviene o no? Es decir, si es un deseo sano o no. Ojalá pudieran platicar algo sobre esto en su programa. Les agradezco y les mando un abrazo desde México. Qué lindo, ¿eh? Muchas gracias por la consulta y por el abrazo. Claro está. Es interesante eso, porque siempre, efectivamente, que nosotras decimos, hay que dejarse llevar por el deseo, hay que dejarse llevar. Y entonces uno dice, bueno, ¿pero qué voy a hacer si me dejas llevar por el deseo? Ya indica que tiene miedo, ¿eh? Tiene miedo. Pero después, claro, cuando uno… pero es interesante esa pregunta. Es decir, ¿qué quiere decir eso dejarse llevar por el deseo? No es por los antojos. Eso es una cosa primera. No es lo que me apetece mi deseo. No es una patencia ni algo, porque claro, si uno se deja llevar por lo que le apetece, pues imagínate todo lo que puedes llegar a hacer. Si no, tiene que ver con los pactos. Pero, un momento, te voy a hacer un apunte ahí. Es que eso, a ver, eso, en cierta manera, no es tan posible en el sentido que lo que uno piensa no lo hace. Porque uno puede tener esas fantasías, pero ya estamos legislados por la moral. Ya tenemos en nosotros esa educación que nos han transmitido y que se ha historiado a nosotros lo que está bien, lo que está mal. Entonces, no se va a cometer ninguna locura, porque si ya la piensas o lo piensas, ¿por qué no lo vas a hacer? Eso es lo que te quería puntualizar también. Ok. Muchas gracias por el apunte. Bueno, pero efectivamente, que hay un grado de fantasía que se van a mantener en la fantasía, que no lo vamos a vivir y que se va a mantener como fantasía. Pero después hay otra cosa, es decir que el deseo, ¿qué es el deseo? Cuando decimos dejarse llevar por el deseo, ¿qué es? ¿Qué es el deseo? Porque claro, es que es algo difícil de definir, porque claro, lo estás pensando desde la conciencia, porque alguien que no tiene incluido a lo mejor la teoría del psicoanálisis... No, pero yo estaba haciendo un poco referencia a qué es el deseo, un poco teóricamente, es decir, como pensamos... O sea, habla del cadero de los deseos, en la pulsión. Entonces, ahí no hay... El deseo no está unido a ningún significante. Ok. Entonces, que hay una energía que simplemente busca su expresión. Wow. Y le vale cualquier cosa. Por eso lo que Laura decía de que el deseo no tiene objeto y no tiene ética. El inconsciente. Tiene la ética del deseo, lo que marque el deseo. Pero claro, luego está la vida del sujeto, que es donde hay conciencia también. Y no se puede dejar de tener en cuenta. Y ahí, pues, hay deseos que son irrealizables, porque uno vive con otras personas. Y sí, lo que nos conviene o no nos conviene es importante tenerlo en cuenta, por supuesto. Porque la salud es psíquica y social. Sí, por eso. A mí me parece que el deseo está enmarcado en el ser humano. Aunque, digo, ese ser humano civilizado se tiene marcado con los acuerdos, con los pactos que tiene con la realidad. Y después dejarse llevar dentro de esos pactos. Pero que ya están incluidos, ¿no? Yo creo que es importante también recalcar que ese dejarte llevar quiere decir también libre de esa represión moral que uno mismo se impone a veces. Y que le impide realizar aquello que tiene esa posibilidad humana de hacer. Que el ser humano todo lo puede aprender. Y que uno tiene incorporado esa represión que a lo mejor en el niño no existe tan acentuada. Que dónde se empieza a puntuar ese proceso. Es una consulta. No nos complejicemos mucho. Es una consulta. Bueno, pero que... Nos van a tener que seguir escuchando. Es que es difícil. Sí, que no queremos resolverlo y cerrar el asunto. Pero que es una buena pregunta para que nosotros estemos ahí hablando y averiguando un poco. Porque, claro, ¿cómo haces tú, Laura? ¿Sigues tu deseo? ¿Cómo haces tú? ¿Yo? Claro, porque es... Sí, por ejemplo. Si yo te contara. No me cuentes los detalles del deseo. Pero digo, ¿cómo en ese desear? Por eso que es dentro de lo que... Los pactos, los acuerdos. Te psicoanalizas y vas viendo que cosas que antes no podías hacer o que las pensabas... Ahora las haces y no lo piensas. Es que no puedes comparar nada de lo que ya conoces. Es, no sé, ver que vas haciendo cosas, vas poniendo la energía fuera un poco de esa neurosis que tenemos todos. En lugar de devueltar las cosas, miras atrás y dices, uy, mira cuántas cosas he hecho, ¿no? Vas produciendo cambios en la realidad sin darte cuenta en el sentido de que te vas liberando de las represiones. De esas represiones neuróticas, ¿no? Me refiero a eso de que uno a lo mejor dice, no puedo hacer esto, y te quedas ahí anclado, vas liberando. La energía va viendo que vas sumando, sumando relaciones, cosas uno a otro, y dices, joli, si es que mira cuántas cosas puedo hacer ahora. Y antes no podía hacer ni la mitad, ni la cuarta parte. Bueno, pero ahí estás hablando del psicoanálisis, ¿no? Estás hablando del psicoanálisis. Es el dejarte llevar por el deseo. Para mí, por lo menos, vamos. Y bueno, para todos. Bueno, y vosotras dos que sois muy peligrosas... ¿En qué sentido? No paran, no paran estas chicas, no paran, no me dejan ni un segundo para plantearle una pregunta que yo tenía aquí, y no paran. Es que nos revolucionamos. ¿Cómo son? Es que nos revolucionamos. Es que tenemos una pasión aquí cuando nos juntamos varios. Bueno, se nos está acabando el tiempo de hoy, pero yo quiero que nos despidamos con un intento de respuesta. ¿Amor o amistad? ¿Amor y amistad? Bueno, pero es lo mismo. Amor y amistad, punto. Pero no revuelto. Es lo mismo, ¿no? El amor y la amistad. Quiero decir que en toda amistad hay amor. Claro, está incluido. Y bueno, después en todo amor no sé si hay amistad, pero en cada amistad hay amor. Claro. Y en el amor también hay cierta amistad, ¿no? Sí, depende de las historias de amor. Bueno, no me ha quedado claro. Tienen que estudiar para el próximo día. Les recordamos el correo electrónico al que nos pueden escribir. Incluso yo pensaba, hay muchos de nuestros oyentes que tienen mi teléfono móvil. ¿Por qué no se graban un vídeo y hacen, bueno, un audio, un audio? Y se hace la consulta con su voz también. Si quieren puede... Muy bien. Yo luego lo pongo en el programa. Pero lo que es muy importante, que nos escribáis, que participéis, que escribáis a la sexualidadfemeninarradio.com. Dejaros llevar. Exacto. Nos dejaros llevar y que nosotras hagamos algo. Nos despedimos por hoy. Gracias, Clemence. Por favor, gracias a ti, Elena. Gracias, Laura. Gracias, Elena. Gracias, Clem. Muchas gracias a vosotras. Hasta el próximo día. Y gracias a los oyentes. Un abrazo. Chao. La sexualidad femenina. Un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Con Servicios LUNIS, aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué elegir una buena profesora? Porque una buena profesora transmite. Y eso facilita el aprendizaje. Ahorras dinero y ganas tiempo. Aprende bien y rápido. Los dos meses que llevo en estas clases me han ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. Pues la recomiendo. Y realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!